Eh, eh, y tú ese aceite en ese Yeti Keke Escúrame a ese Yeti Keke que a mi no me gusta hacer Y que lo Keke Cual el Yeti Keke? Para el 92 tu no vendrás y tu no tienes arete Aquí los de 7 ellos sean machetes Y los de 3, 6, 14 andan paseándose como un fuete Y los dos suque azul y rojo metiéndole para 15 Familia 9-12 le guarda respeto al lince Van a tener que pagar el dólar cuando la muñeca finque Joder, tira el dedo pa'l picho y ponme ese tipo a que brinque y desafina Y voy que tu la mata y me veo bien fumándome un Garen una Jamaca Y Miguel no quiere un 38 ahora quiero un Aki neue y desafina Y voy que tu la mata y me veo bien fumándome un Garen una Jamaca Y Miguel no quiero un 38 ahora quieto Hay una Jamaca sous per Saiyacaa Y que lo Keke cuale el Yeti Keke Y que lo Keke Y que lo Keke qual el Yeti Keke Y que lo Keke Y que lo que que, y el Gianni que que tiene molly Tú le das dos mordias y te pones más loco que Tony Que vino de queda, pruebo un Gianni que que ya no es molly Que te va a poner que con un pasajero tú haces el body Tú no fuiste chucky, no te lo mamán en la butaca Yo desde niño siempre soy fundío con mi flaca Mujeres me tiran, que quieren jugar el metisaca No puedes competir, me vio mejor que tú con un flow pack Hay algo por ahí que si tú amagas se te saca Colombia pide un Uzi, Miguel me pide un Aka Puñalana me he callao pero con un puñal te atraca Y que lo que que, y el Gianni que que tiene molly Sin arete no ventra pa'l 9-2, pa'l 9-2 Y que lo que que, y el Gianni que que tiene molly Sin arete no ventra pa'l 9-2, pa'l 9-2 Y sin arete no ventra pa'l 9-2, pa'l 9-2 Y que lo que que que, cual el Gianni que que Yannick, que, 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 que lo que que ¿Cuál es Yannick, que, 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 que Dillon Baby, R.I.P. Lince, K.M. Polanco produciendo Luigi 92, el mejor de la doble No 22, no 22, no 22, a los menores de la 3 Dikiri, 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 dikiri